No se ve nada. Nada de nada de nada. No se ve nada, de nada de nada. Tengo que mejorar esto porque estamos sin luz. Hola, gracias por conectarse. No me aparece el chat. Deja ver qué pasa aquí. Saludos y bendiciones, Román Hernández. Román, hermano, no tengo luz prácticamente aquí. Dime si me escuchas, por favor. Chili, ¿tú me escuchas ahí? ¿Me escuchas, Chili? Sí, qué bueno. Gracias, Román. Gracias, Chili. Qué bueno que están ahí. Improvisé un estudio aquí, pero... Sí, yo sé que se ve muy mal la imagen. Es que no tengo casi luz. Al menos escuchen mis palabras. Tengo que buscar mejores luces. Esto es improvisado, imagina, hijo. Yo sé que se ve mal la imagen. Sí, yo sé. Pero imagina, hijo. No tengo luz aquí ninguna. Compré dos lámparas, Chili. Y no hay luz. Dos lámparas compré y nada, compadre. Ahí me veo mejor. No sé qué pasa. No sé las luces. Las luces no... Las luces no... Nada, de nada, de nada. Las luces no se ven casi. Ni idea tengo. A mí me gustaba más el teléfono. Ni idea. Yo soy enemigo de la tecnología, Chili. Me gustan los teléfonos porque es más suave, menos complicado. Mayra Marín. Sí, yo sé cómo en la manigua redentora, pero... La gente merece que si uno va a hacer una transmisión, al menos la haga con calidad, ¿me entiende? Es lo que la gente merece. Tendré que mejorar eso mañana, no sé qué pasa. De verdad que... Cualquier momento me encabristo, Chili, voto toda esa tanga tareco y vuelvo a coger el teléfono. A mí... A mí... Si tengo dos luces, una arriba y otra frente, y no se ve nada... Ahora sí me he convertido en el hombre fantasma de verdad. Fíjate que me puedo quitar hasta los espejuelos. Ni idea. Yo mañana tengo que ir a arreglar estas cosas. Es un equipo nuevo de paquete. Yo sé que se oye bien y de día se ve perfecto, pero tengo que ver... Yo no soy... Mira, mira, las transmisiones se hacen con un luminotécnico. Un tipo que sabe dónde van las luces. Son luces de sombrilla, mil cosas para... Vamos a ver qué pasa. Tengo que ver a alguien que sepa de eso. Pero imagínate en este país donde vivo yo con tanta gente bruta. Esta gente son... Son muy nobles, son muy buenos, pues son gente muy bruta. Aquí nadie hace pensar nada de eso. Tendría que pasarle... Pagarle un pasaje del Canadá hasta acá a Rajadel para que venga. No es fácil. Buenas noches, Armando Morales. Saludos, maestro presente en la clase. Gracias. Gracias por estar ahí. 33 personas conectadas y tengo que estar en la directa de Rajadel esta noche. Me pusieron un copyright por la directa de la tarde porque Orlandito cantó una canción de Pablo Milané y la otra de Ricardo Ajona. YouTube mandó un copyright y dijeron, no, eso no se puede usar. Oiga. Bueno, ¿cómo está, Chile, la cosa en la República? ¿Cómo está la cosa en Cuba, Chile? Dime, cuéntame. Tú que estás allá en La Caliente, ¿verdad? ¿Cómo está la cosa allá? Tania, hola, Tania, hola, Montecristo, hola, Heriberto. Chile, ¿cómo está aquello? ¿Cómo está el paraíso? Tengo que buscarme otra luz para ponerla aquí. Buenas noches, Miguel A. Pérez, Evelio Armiela, ¿no? Chile, ¿y qué dice la gente, Chile? ¿Tenía luces frente a mí? Mira. Bueno, dejan poner esta frente a mí a ver qué volaba. Ahí, ahí mejor. Ojalá no se caiga. ¿Se ve mejor o no? Ni idea. Deja ver cómo la entimbalo aquí. ¿Mejor ahí, no? Un poco, ¿verdad? Sí. Vamos a ver qué hacemos después. No sé, Chile, en candela aquello. No sé, tendría que buscar a alguien que sepa. Yo de eso no sé. Ni Pitoche. Peor que en los 90, Montecristo, ¿tú crees? No creo. Maestro, ¿usted cree que se pueda un alfabeto o código? Alain, Alain, el problema en Cuba no es que, Alain, ¿tú crees que la gente en Cuba no quiere tumbar el comunismo? Eso no lo quiere nadie. Yo no tengo que estar allí para saber que eso no lo quiere nadie. El problema de Cuba, Alain, es que estás en una desproporción muy grande en la lucha. ¿Por qué? Porque los comunistas... Espérate un momento. Porque el problema es que los comunistas, Alain, apenas que te infiltren en los grupos, te echan 30 años por sedición, mijo. Eso no vale la pena luchar. Sin armas no se puede luchar, criatura. Sin dinero no se puede luchar, mijo. Ellos triunfaron porque tenían todos los recursos de un país, papo. Así no se puede luchar. Y la gente no tiene ni para coger el camello, viejo. La gente no tiene ni para comer. La gente no tiene ni para comer, criatura de Dios. Pero es que no está terrible ahí, Chile. Ahí está terrible todo en ese país. Ese país tocó fondo. Ahí no hay posibilidad de nada. Ahí el pueblo cubano tiene dos opciones. Ya dejarse morir o tirarse. A que lo maten. Porque ahí no quedó de otra, viejo. Ahí no quedó de otra. Juniel Batista. Juniel, bienvenido, Juniel. Deja ver cómo mejoro las luces. Pongo una lámpara grande. Tercera opción, la anexión. Llegó el hombre que todo lo resuelve fácil. No hay que comer. Vete, le dice a la mujer. No hay que comer, no te preocupes. Vete para la calle y acuérdate con el primero que aparece y trae dinero. No es así, Juniel. La vida no es así. Los hombres tienen que tener dignidad y las naciones también, criaturas. Nosotros podemos construir un país próspero y poderoso. El único impedimento que tiene el cubano. El cubano nada más tiene un solo problema. La gente está equivocada. El cubano, el problema del cubano no está en el dinero, ni en la ropa, ni en los zapatos, ni en la corriente, ni en la comida, ni en el transporte, ni en que no hay dinero. Ese no es el problema del cubano. El cubano nada más tiene un solo problema. Tú ves los millones de problemas que tiene la sociedad cubana, nada más hay un solo problema. Eliminar el Partido Comunista y se acabó. No hay que hacer más nada en Cuba que quitar el Partido Comunista. Cuando se quita el Partido Comunista y se acabaron los problemas. Usted elimina el Partido Comunista y acabó con toda esa desgracia. Los invito a que vayan a la directa de Orlandito Hoy, que vamos a enseñar fotos inéditas de la lucha de los mambices. Para que ustedes vean lo que nuestro pueblo pasó por darnos una república libre, para que los comunistas nos quitaran la libertad. Los invito a que vayan a la directa de Orlandito Hoy, que vamos a mostrar un poco de fotos inéditas. Para que ustedes vean lo que el pueblo de Cuba pasó para conquistar una república libre, para que esta banda de sinvergüenza nos hiciera lo que nos hizo. Orlandito TV va a transmitir 9 y 30 de la noche hoy. No, yo te digo algo, yo te digo algo. Va a llegar un momento, va a llegar un momento que el pueblo de Cuba va a salir a las calles a enfrentar lo que sea. Y los comunistas van a tener que perderse de Cuba, van a desear que se los traiga la tierra. Porque cuando ese pueblo les vaya para arriba de verdad, le van a hacer como hicieron los haitianos en la revolución. Que picaban a los amos a pedazos con todo y familia. Y no solamente los amos, hasta los perros los picaban, pero le dieron tanto machete, Montecristo, que hacían picadillo de personas, de tanto machete que le dieron, imagínate. Es increíble lo que el pueblo de Cuba ha pasado, para que esa mano de sinvergüenza le haya creado una república a nuestro pueblo en esa miseria, en esa desesperación. Increíble lo que el pueblo de Cuba ha pasado. Increíble. Sí, chile, 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 pero se van a dejar morir de hambre en la casa, mijo. Si ya no queda nada. Yo no sé si ustedes vieron la foto, el video que subí, de la sopa que yo hice hoy aquí. Hice una sopa, mira, 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 cosas sencillas, chile. Cosas que no valían nada. Yo soy un guajiro de campo, de una finca, mira, mira, chile. Un pedacito de calabaza que se daba botado en los basureros. Dos papitas. Una malanguita. Un poco de espárrago. Un pedacito de zanahoria. Media polluelita que compré en una colonia allá arriba, cerca de, en un pueblo, en la cabeza provincial del departamento de Jutiapa. En Jutiapa se llama Atlántida. La cabecera provincial de Jutiapa se llama Atlántida. Y ahí compré una gallinita que había una muchachita como de 13 años en la carretera vendiendo pollo, guanajo, pato, paloma, y quíquere, gallo fino. En las carreteras venden de todo Chile, de todo, de todo, todo. Andan con unos canastos así de mimbre, vendiendo todo tipo de fruta, todo tipo de vianda, en la cabeza. Son, en las carreteras, cuando pasan la rastra y los carros, son miles de personas vendiendo. Y yo quisiera que tuviera, pasa la policía a Chile, se baja un policía. Los carros de la policía de Honduras son grises. Parecen a los carros de la policía americana, pero son grises. Y dice PNC, Policía Nacional Civil, Policía Nacional Civil. Porque está la Policía Nacional Militar también. PCM y PCN. Y se pasan los policías a Chile. Y compran todo lo que ellos necesitan y lo pagan ahí con un respeto y una decencia. Y ninguno le dice, oye, ¿qué tú estás haciendo, qué tú estás vendiendo? Primero que todo, nadie necesita un permiso para vender nada. El único permiso que necesito es la finca mía. Los sacos de frijoles, de maseca, para hacer harina. Increíble. Increíble, increíble, increíble. Hice una sopa con cuatro o seis pedacitos de cada cosa. Que no me costó, no me costó la sopa, cincuenta lempiras. Increíble, caballero. Increíble la miseria que esa gente ha creado. Un país que era de que los plátanos estuvieran a centavos. Yo me acuerdo que Abuelo Bartolo vendía cien plátanos que eran estacas. Eran unos brazos de toro, así, mira. A diez kilos el plátano. Yo sé, Chile, yo sé. No te atrevas a salir solo. Un solo palo no hace monte y te van a matar. Y no se va a acordar de ti nadie. Tranquilo. Las condiciones se dan espontáneamente. Tranquilo. La gente al final se va a revelar lo que hace falta tener un exilio organizado para dirigir y socorrer la lucha, criatura. ¿Me oyen bien ahí, caballero? Si no me oyen, me lo ponen rápido. Claro que sí, chico. Claro que sí. Tiene que haber un manual escrito. Y tiene que haber dinero recogido con que socorrer la lucha. Esta gente son una mano de delincuentes, todo. Una mano de vividores. Billetera mató patriotismo en Estados Unidos. Billetera mató patriotismo. Igual que Billetera mató Galán. Cuando tú ves a una mujer linda con un hombre feo y deja un muchacho de 18 años que es el novio, Billetera mató Galán. Billetera mató Galán. Billetera mató el exilio. Yo ayer tomé la posición de pasarme, de identificarme directamente con la gente de Manuel Milané. Pero después me puse a pensar. Y si yo tomo esa posición, aquí se va a formar la de San Quintín. Se va a formar la de San Quintín y el único que va a perder es el pueblo de Cuba. El único que va a perder es el Chile, que no tiene nada que está esperando por un nuevo amanecer. Hemos sido nosotros los exiliados, los que hemos fallado al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba no tiene nada para liberarse de esa probiosa y miserable tiranía. Somos los exiliados, los que hemos fallado al pueblo de Cuba. Nadie más aquí, caballeros. No se dejen engañar. Somos nosotros quienes hemos fallado a nuestro pueblo. Porque hemos puesto por encima del dolor de nuestra patria y de nuestra gente la necesidad imperiosa de unirnos y saldar nuestra diferencia. Ayer cuando Milanes hablaba del tema, decía que el encapuchado tiene que aprender a... Tiene que definirse ya. El encapuchado tiene que coger y tomar una postura porque el encapuchado sabe que lo que él pide es imposible. Nosotros no nos podemos unir porque hay muchos problemas aquí. Y estos son, dice él, que el grupo de Otaola y toda esa gente que le sigue son los pacifistas y los dialogueros. Y que yo soy una persona de lucha frontal como es él y como son la gente ultra y todos los que le siguen a Willy González, Yamila Maceo y demás y demás y demás. Pero si yo tomo una posición a favor de un bando, entonces el otro bando qué va a sentir y qué va a decir. Entonces se va a formar más desunión. Entonces, ¿qué tiempo más le vamos a dar a ellos para que conversen? ¿Cuánto tiempo más tiene que darle al pueblo de Cuba a estos señoritos para que se pongan de acuerdo? Para que sus problemas personales sean menores que la necesidad que tiene nuestro pueblo de luchar y de organizarse. ¿Cuánto tiempo más le vamos a dar? Sí, yo sé que la pantalla está nublada. Es que tengo un problema con las luces. Es que salí para el patio. Estoy debajo de la matica que me pongo. Lo que puse es un paraban atrás para ver si era que la luz no se me perdía. Y al final no resolví nada. Algo que improvisé de momento. ¿No ven la matica allá atrás? ¿No ven la mata ahí? Miren la mata. Miren la mata. Salí para el patio para estar tranquilo. A esta hora ya no hay mosquitos. Los mosquitos se fueron ya. Así no se puede luchar. Les voy a decir algo. Yo no quiero engañar aquí a nadie. Sin patriotas no se puede hacer patria. El pueblo cubano está perdido en este tema. Aquí la gente está perdida. Aquí la gente está perdida, perdida, completamente perdida. Sin liderazgo, sin recursos no se puede luchar. Eso es meter una mano en una picadora. Te la van a hacer picadillo. Así no se lucha. El interés personal ha privado por encima del interés colectivo de la patria. Y por eso es que el pueblo de Cuba está donde está. Así no se puede hacer nada. Absolutamente nada. Te lo digo yo que sé de qué te estoy hablando. Así no se lucha. Así no se lucha, caballero. Así. Es imposible Exactamente Raúl Acanda Donde no hay dirección y rumbo Reina el cabo Y lo dice la Biblia Dice que en el principio Creó Dios los cielos y la tierra Dice y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas Cubrían la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía Sobre la faz de las aguas Eso lo dice la Reina Valera Pero El original, la Estucardense Dice En el principio Creó el Señor los cielos y la tierra Y la tierra era un caos Oye como dice La Estucardense dice Y la tierra era un caos Desordenada y vacía Y allí nada tenía Orden Y el Espíritu de Dios se movía En medio Del abismo Era un caos Porque no había orden Allí no tenía orden nada Donde no hay orden Chile Montecristo Raúl Acanda Gamuz y Pototo El Águila Donde no hay orden Reina la anarquía Y donde reina la anarquía Todo el mundo hace lo que le da la gana Y donde todo el mundo hace lo que quiere No puede pasar nada Les voy a poner un ejemplo para que vean Vamos a suponer Chile Que ahora tú y yo vamos a construir una casa Hablo del Chile porque está en Cuba Me gusta identificarme con la gente de Cuba Aunque a todos tengo presente Vamos a hacer una casa Chile Entonces yo quiero Hacer el cerramento como a mí me da el deseo Y tú quieres empezar por los cimientos Y yo por el cerramento Y tu mujer quiere poner la puerta Antes de hacer los marcos de las paredes ¿Qué tú crees que pueda pasar con esa casa? Un desastre ¿Por qué? Porque donde todo el mundo hace lo que quiere No se hace lo que hay que hacer Y ya Eso es un desastre Con estos patriotas que tenemos nosotros Breteros y chanchulleros Entonces Tú sabes lo que es decirle a Otavola Pamela Caballero Es una falta de respeto Tú sabes lo que es decirle a Milanes Bodeguero Es una mano de chanchullero Fidel Castro hizo una obra perfecta de destrucción Acabó con la sociedad cubana La destruyó Por eso yo soy de los que creen que es mejor comprar una islita Una islita de nosotros Aunque sea un territorio autonómico Y llevarnos para allí a personas como el Chile y su familia Y a los millones que son como ese muchacho que está ahí Y sacarlos de esa desgracia Y que vivan una vida En libertad Y déjale la vida a los comunistas Y deja en las redes A esa mano de hacer el que vola que se mate ahí Porque así No podemos hacer nada Así no podemos hacer absolutamente nada Si no dan Guantanamo Al menos reclamar Guantanamo Para que la voz del exilio se escuche Milagros Moreno Milagrito hola La base naval de Guantanamo se puede reclamar El exilio tiene que reclamar la base En ese reclamo Caballero En ese reclamo Aunque no se logre nada Se va a hacer sentir la voz El mundo retumbará Por primera vez Los exiliados cubanos Están buscándole forma al muñeco de la libertad Ese es el principio Eso más que un reclamo Es un mensaje De unidad De Resolución Sociopolítica De que un pueblo por fin Se dio cuenta De lo que le hacía falta Para vivir Era algo suyo Chile Quien se casa Casa quiere El pueblo de Cuba No ha podido lograr su libertad Porque vive agregado En casa del poderoso vecino del norte Capucha Te había jodido con la de la islita No Comprar una isla no es una locura Si hay tongas de islas en venta Lo que es una locura Es pensar Que pueden aparecer Exiliados patriotas Que quieran comprar la isla Yo estoy de acuerdo con Carmen Completamente convencido Pasarse 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 Toda la vida en las redes Contando la misma mentira Eso no lleva a nadie A ningún lado Usted entra a la directa De todos ellos Todos los días Y lo único que hacen es Hablar lo mismo cada día Pero no lo puedes decir aquí Porque entonces viniste Enviado por la seguridad del estado Hoy estaba hablando Carlos Madrid Sobre el problema Del papado y la iglesia Y alguien le preguntó Alguien le preguntó Y le dijo Pero ¿Qué pasa? Que hay sacerdotes Que están alzando sus voces Y la iglesia no se Junta Y él dijo que una Una cosa era la posición De los sacerdotes Y otra era la posición De la iglesia Y que el papa era No un testaferro Pero sino un cómplice De las dictaduras De Cuba, Venezuela Y Nicaragua Pero el papa No es cómplice Por eso La capucha Si sabe Porque el papa Está Callado Con relación Al tema De la tiranía cubana El problema Es que Les voy a contar algo El papa Antes de ser papa Fue Sacerdote Obispo Arzobispo Y cardenal Que son los cargos Que la iglesia da Tú empiezas de Monaguillo Después vas y Eres sacerdote Después te mandan a Al obispado Luego eres Arzobispo Luego tienes que ser Cardenal Y luego Vas al papa Porque los cardenales Son los príncipes Electores El obispo Es el que dirige Una diócesis Y el Arzobispo Es una arquidiócesis Varias diócesis Juntas Son los cargos De la iglesia Pero que posición voy a cambiarle a la luz Y como quiera que la he puesto Tendría que hacer pruebas Mañana Vamos a tirar así ¿Qué vamos a hacer? No puedo hacer más nada No puedo hacer absolutamente nada más Mañana veremos Mañana veremos qué hago Entonces Oigan mi voz Y miren la imagen Más o menos Pero es que ¿Dónde voy a poner la luz? Si ya la puse de frente Y nada De costado tampoco ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada Yo sé que no me ven Pero imagina De ninguna forma ni manera De ninguna forma Como quiera que la ponga La voy a poner ahí Ahí se ve mejor Ahí me ven mejor Maestro Transmite desde como aparece La luz debe estar De frente Pero si está de frente a mí Ahí está de frente Y la pongo de frente Como quiera que la ponga Ahí no Vamos a poner ahí mismo Como único Como único puede estar Es aquí No hay opción ninguna No hay opción ninguna No sé No sé A mí no me gusta nada de eso A mí me gusta A mí me gusta transmitir A mí me gusta transmitir Desde mi bañito Y ahí voy a transmitir Mucho mejor Desde mi bañito Transmito mucho mejor Y no tengo que estar No, ya deje la luz No, ya deje la luz Que voy a hacer Saludos de la luz Saludos de la luz Todo se puede hacer En este mundo Todo es posible En este mundo La gente me preguntó Por el baquerito Voy a aprovechar ya Que voy a irme Con Rajadel Tengo que estar Con Orlandito En 15 minutos Lo que es Sanaco Según me escribió Hay un personaje Luis Ibañez Lo que es Sanaco Es pasarse la vida completa Soportando el comunismo Eso sí es bueno Luis Ibañez Luis Ibañez Luis Ibañez ¿Tú qué escribiste? ¿Qué es lo que es sensato Para ti? A ver, dime Estoy a la espera De lo que tú me digas Esto es un espacio Para debatir Para reflexionar Aquí no hay tiranía Aquí no se censura a nadie Yo sé, Frédéric Yo sé Pero Milané Quiere luchar Desde el territorio americano A Milané Le falta un tornillo ¿Cómo tú vas a comprar Armas Al territorio americano? Eso me huele Más a fanfarronería De Manuel Milané Que a Que a cosas serias De verdad Porque yo no puedo creer Que Manuel Milané Un hombre Serio Un hombre pillo Que tiene calle No vaya a Tener sobre la mente Que el FBI Lo está hablando Dino Echa a él Y a todo el que hable De lucha armada Aquí O es fanfarronería De él O esto es más De lo mismo O es más De lo mismo Desde donde Quiero luchar El Mayra Marín El Mayra Marín Black El Mayra Marín El Mayra Marín El Mayra Marín ¿Qué Coco va a hacer de la seguridad? Si a Coco lo conozco yo hace 20 y pico de años Yo estuve preso con Coco Fariño Si hay un hombre de lucha y serio Es el Coco Fariño Tania, gracias por ese super chap Ahorita alguien me puso uno Gracias también que no lo vi ¿Pero qué me va a hacer cuento a mí del Coco Fariño Que estuvo preso conmigo y hemos hablado el Coco y yo 300 millones de veces ¿Tú no ves que yo sé quién es aquí en la oposición Todo el mundo y conozco a todo el mundo probado Yo conozco a todos los opositores de Cuba Las montañas del oriente Te voy a decir algo de las montañas del oriente ¿Y tú crees que las montañas de hoy Son las montañas del 59? Tú no ves que los castros tienen una unidad militar en cada pueblo y en cada montaña Todas las montañas de Cuba Todos los grupos montañosos La Sierra Maestra, Cuchilla de Todas, Sierra de Cristal El Grupo Maniabón Sierra de Cubitas Sierra de Najaza El Grupo La Cordillera Guamaya Escambray Y Guanacabib Y Pina de Río Todo eso está lleno de unidades militares Y si te vas para las montañas te vas a morir de hambre Y no hay nada que comer No quedó ni un bejuco Yo sé Todas las montañas Todas las cuevas están marcadas y veladas Todas las cuevas las cambraron y las cerraron por eso mismo ¿Qué tú te crees? En los montes no quedó nada Nada quedó Ibañe Ibañe Si te fuiste Aparece Si tuviste el valor de dar el criterio Ten valor de responder lo que se te preguntó Si comprar un territorio es una locura Entonces ¿Qué cosa es sensato? ¿Seguir aguantando al Partido Comunista? ¿Seguir pasando hambre? ¿Seguir atropellado? ¿Seguir sin sueño? No creo que sea un pueblo cobarde Es que un pueblo sin recursos Y el liderazgo se une La afrenta que tienen Manuel Milanes y Otaola Es más grande que Cuba ¿Y tú sabes quiénes son los culpables? Los que los siguen a ellos Los que los siguen a ellos ¿Tú sabes por qué? Porque si yo fuera Un ciberseguidor de uno de los dos Le decía Mira Pipo No te pongas bravo Pero yo no puedo seguirte más a ti Porque tú Problema personal Con el otro Es más grande que la necesidad de nuestro pueblo Perdóname Pero yo ando buscando un patriota Que se sacrifique por Cuba No un gallito de pelea En las redes Es el liderazgo El exilio Y su liderazgo ¿Quién le ha fallado al pueblo de Cuba? Te voy a explicar quién le ha fallado Mira Al pueblo de Cuba le ha fallado El encapuchado Carlos Calvo Eliezer Manuel Milané Otaola Darwin Denner Denny Carlos Madrid Pepe Forte Urquiola Tania Brubera Juan Manuel Cao El exilio político histórico Esos son los que han Fallado al pueblo de Cuba Que son los generales Mi hijo El pueblo no El pueblo va al combate Nada más Son los generales Nosotros somos Que hemos fallado Los líderes Que no somos capaces De sentarnos a conversar Aquí no hay más nada Dinero Rastra de camiones De dinero Hay en el exilio Pero no hay patriotismo No hay patriotismo Mira La gente me preguntaba Por el vaquerito El vaquerito se llamaba Roberto Rodríguez Fernández Ese era el nombre Del vaquerito Él había nacido En el año 1935 Si mal no recuerdo En la localidad De Morón Eso en aquella época Era o Ciego de Ávila O Santi Espíritu Ya eso Él nace en el límite Que pertenece A lo que era La provincia De Villaclara No a la provincia De Camagüey Porque había un pedazo De Morón Si mal no recuerdo Que pertenecía A Camagüey En la antigua división Político-administrativa Pero él nace Más al norte Buscando más Para la zona De Santi Espíritu En una localidad Que se llamaba Morón Nace él En el año 35 Con 19 O 20 años Un campesino Muy pobre Un muchachito Muy pobre No tenía ni zapatos Con 19 años Tuvo un problema Con un guardia rural Y tuvo que salir Huyendo Para la sierra Maestra Y llegó a la sierra En los días En que Fidel Formaba la guerrilla Unos meses después Llegó descalzo Con los pies Hechos pedazos Amarrados en tira Con unas llagas enormes De romper Todos esos potreros Porque tuvo que Se metió De las villas De las villas A la sierra maestra Que son como 600, 500 kilómetros Y pico Rompiendo potreros Y cerca Para llegar allá Porque andaba huyendo Y llegó con los pies Hechos pedazos Atravesó toda la costa Sur de Cuba Y llegó a la sierra maestra En la sierra maestra Celia Sánchez Le curó los pies Y les puso Unas vendas Con los remedios Criollos Que había en Cuba Y no había zapatos Para él Entonces Celia le regaló Un par de botas Que le sobraba Por lo menos Cuatro números Un muchacho flaco Pelú Y después Le dieron un sombrerote Con aquellas botonas Que parecía El gato con botas La tropa Empezó a llamarlo El vaquerito Y así se le quedó Como mismo le decían Al Che Che Porque el Che Le decía Che a todos No me jodas Che Y le decía Che a todo el mundo Y por eso le pusieron Che Y entonces Estuvo en la sierra maestra Participó en varios combates Inclusive en la ofensiva Revolución En la ofensiva de verano Aquella ofensiva Que hizo Sánchez Mosquera Para acabar Con la comandancia general Del ejército rebelde Entonces Después que derrotaron Al ejército La gente de Ubermato Camilo Almeida Raúl Que todos Todos los frentes Se replegaron Al frente número uno Para proteger el corazón De la revolución Que estaba allí Las órdenes militares Que se le dieron A las columnas De volver Camilo operaba En el Valle del Cauto Y el Che operaba En el macizo De la maestra Entre el límite Del llano Y la maestra Para proteger La comandancia general Entonces Todas las columnas Se replegaron Eran 120 comandantes Las columnas Tenían entre 80 Y 120 hombres Con un Tenían un cabo La formación De la columna Era un cabo Un sargento Un teniente Un primer teniente Un capitán En la vanguardia Un capitán En la retaguardia Y un capitán En el centro Las columnas Tenían tres capitanes Entonces Tenían un Después del capitán Que el capitán De la vanguardia Que era el centro De la columna Era el capitán Más importante Y ya después Venía el comandante De la columna Entonces Cuando se dieron Las órdenes militares Partió con el Che Guevara Hacia las villas En la columna Número 8 Ciro Redondo Con el grado De capitán Por su arrojo En la sierra Se ganó El grado de capitán Él llegó Con 19 años A cumplir casi 20 En los primeros meses De la revolución Toda la travesía Que hizo la columna 8 Porque la columna Del Che salió Primero Y la de Camilo Salió después El tránsito Del Camilo Fue más difícil Porque el Che Se movió En camiones Y en jeepes militares Por los pueblos Y Camilo Tuvo que hacerlo Rompiendo Manigua y Monte Por la costa sur En plena primavera Llena de mosquitos Con una cantidad De guardias arriba Persiguiéndolo Porque el Che Cruzó por Camagüey Porque el comandante Del ejército rebelde Que estaba en la zona De Camagüey Le garantizó Un corredor Para pasar Pero a Camilo No Hubo un desastre Con la columna De Camagüey Casi la matan Todas Y se tienen Que replegar Todos Entonces Camilo Tuvo que enfrentarse Al ejército Completo Y la travesía Sobre todo Por la zona De Camagüey Por la costa sur Metido entre Pantanales Mosquitales Días sin comer Nada Se metieron 15 días Sin comer Casi nada Un día Nada más Que se pudieron Comer un caballo Y prácticamente Crudo Porque no tenían Ni para hacer Fuego Porque metieron Aquellos Vendabales De lluvia En aquellos Pantanales Se le mojaba Todo Y era terrible Lo que El derrillero Tenía Era solamente Una hamaca Con un pedazo De tordo De nylon Para cubrirse Y en esas Noches De aguacero Metido En un bosque Mojado Rodeado De mosquitos Y de casquitos La travesía Fue una cosa Terrible Y el vaquerito Es de los hombres Que llega Con el chí A las villas ¿Por qué A las villas? Porque él era De un pueblo Del centro De Cuba Y se había Criado Cerca del Escambray En un pueblo Que se llamaba Si mal no recuerdo Siracusei Curacei Algo así Que está cerca De Trinidad Los que son de Trinidad Que me ayuden Creo que se llamaba Siracusei Curacei Algo así Un pueblo Que está cerca De Trinidad Cerca del macizo Montañoso Que comparten Cienfuegos Antiespíritu Y las villas Por eso Él va con el ché Porque él conoce La región Y él es el que le dice Dónde van a hacer El campamento Que lo hacen En pata de la mesa En pata de la mesa No No pata Pata de la mesa Cierra cristal Pata de la mesa No Él es el que le dice Que dónde van a hacer El campamento En caballete de casa Caballete de casa Caballete de casa Porque el punto culminante De la escambray Es Pico San Juan Tiene 1174 metros Si mal no recuerdo Entonces Él es el que le recomienda Al Che El lugar donde van a hacer El campamento Y lo hacen En caballete de casa En el medio Del corazón De la escambray Ya habían dos grupos Guerrilleros allí O sea Tres grupos guerrilleros Estaba el Partido Socialista Popular Ahí estaba Rolando Cubuela William Morgan Eloy Gutiérrez Menoyo Félix Torres Todas esta gente Eran de grupos Armados Distintos Del movimiento 26 de julio Y ahí el Che Los reúne Para hacer un pacto Con ellos Para luchar Contra Batista Pero Donde comienza La historia Del Vaquerito Sus orígenes Son en la Sierra Maestra Cuando llegó allá En los primeros días De De la ofensiva Revolucionaria Que creaba El Frente Guerriller Número José Martín Allá Al lado de Fidel Castro Y Celia Sánchez Pero Donde es que se gana El nombre de Vaquerito Celia Sánchez Se los pone Ahora Cómo Él llega a ser El jefe del pelotón Suicida Ah la historia Comienza aquí En uno de esos días Que estaban allá Después que hicieron Conversaron con la gente De Del Partido Socialista Popular Que es el primero Que pacta con el Che Era una alianza militar No era un pacto político Una alianza militar Que iban a juntar Las fuerzas Para luchar Menoyo no quiso conversar Porque Menoyo Se había enemistado Con el directorio Por el problema Del ataque a Palacio Porque Menoyo Era enemigo De los socialistas No quería Que la gente Del directorio Atacara a Palacio En aquella acción Coordinada que hubo Y por eso Él se va Y funda El Frente Guerrillero Segundo Frente Nacional Del Escambray Que no tiene nada que ver Con el Frente del Escambray Una cosa no tiene nada que ver Con otra Son del directorio Los dos Pero él es una decisión Del directorio Una separación Menoyo Era ciudadano español Entonces Una noche No tienen nada que amar No tienen nada que comer Deja ver que me tengo que ir Con Orlandito Me quedan tres minutos Me voy a comer Con Orlandito Rajadel Y entonces Hay un cuartel Que se llama Siracusei O Curasei O Saricuy No sé No me acuerdo el nombre Muy bien Que es Donde el vaquerito Se había criado Lo conocía Entonces él ve Que los guardias Habían como 40 hombres Y él habla con el Che Y le dice Dame la misión Y yo voy a tomar Y desarmar los guardias Entonces tenía 21 años cumplidos Y reunió a 3 o 4 hombres más Y entraron al cuartel Con 8 o 10 hombres más Y rindieron al cuartel completo Prácticamente sin tirar un tiro Fue una misión suicida Lo que hicieron 8 o 10 guardias Entraron cuartel de noche Desarmar a todo el mundo En plena ofensiva En el centro de la isla Y el Che lo ve Y entonces dice Esta gente son unos rangers Estos son unos suicidas Se ofrecieron voluntariamente Y mira lo que han hecho Entonces Le dijo Les tengo una misión Necesito 100 voluntarios Y Roberto Rodríguez Fernández El vaquerito Los va a dirigir Ustedes van a ser El pelotón suicida Del ejército rebelde Y ahí está En toda la campaña De las villas Hasta que El 18 de diciembre Del 58 Michelle Castaño Muchas gracias Michelleito Por ese super chat El general Eulogio Cantillo Se reúne con Fidel Castro En el antiguo central Palma Soriano Y allí Pactan De poner las armas Y reconocer el triunfo Del ejército rebelde Que estaba compuesto No solamente del 26 Sino de todas las personas Que habían luchado El ejército rebelde No solamente era El movimiento del 26 de julio Eran todos los que estaban luchando Más Entregar a Batista A los principales asesinos De la tiranía Entre las personas Que estaba pidiendo Fidel Castro Estaban los Carratalá Bárbaro Bárbaro Cañizares También Y José María Cañizares Uno mató A Fran País Junto a Oscar Puyol El 30 de julio Del 58 Del 57 Perdón Un mejante Había caído Fran País De Josué País Muerto también Por él Que lo habían cogido Pintando un cartel En la calle Abajo Batista En Santiago de Cuba Entonces estaba pidiendo A Carratalá A Pilar García A Ventura Novo A Rolando Más Ferrer Que tenía un problema con él Desde la expedición De Cayo Confite En el 48 Cuando se reunieron Todos aquellos miembros De la antigua Internacional Socialista Y en la fragata de guerra Antonio Maceo Desde Cayo Confite Allá frente a Camagüey Iban a derrocar A Trujillo Una conspiración En la República Dominicana Pero tuvieron un problema Y a Esma Ferrer Le da una bofetada A él Con esa sancia De liderazgo Y cuando él pacta Con Cantillo Una de las cosas Que pide Es que le den a Más Ferrer Cantillo no sabe Que tiene ese problema Personal con Más Ferrer Pero ya venía A cepillarlo Entonces Se dan las órdenes Militares finales Pero cuando Cantillo Llega a La Habana El 25 de diciembre Incumple el pacto Porque sabe Que toda esa gente Que él va a entregar Son compañeros de armas Que vienen con él Desde el año 32 Y entonces Crea una junta Civil-militar Y saca de la cárcel A un antiguo coronel Que estaba preso Que se llamaba El coronel Barquín Que había caído preso En los años 50 y tanto Por una conspiración militar Y le habían metido Siete años de cárcel Y tratan de dar Un golpe cívico-militar Pero Fidel Castro Se lleva la jugada Y el directorio también Entonces Hace la famosa locución Acá por Radio Rebelde Donde dice Cualesquiera que sean Las noticias de la capital Nuestras tropas No pueden hacer El alto del fuego Hay que seguir combatiendo Pueblo por pueblo Y cuartel por cuartel Y desarmando Al ejército de la tiranía Se le ordena Al comandante Camilo Cienfuegos Que está en Pina de Río Tomar la fortaleza De Colombia Y al Che Guevara Después de la toma De Santa Clara Que vaya A tomar la cabaña Las dos principales Guarniciones militares Que tenía el ejército En la base El día 27 de diciembre Comienza la sedia De Santa Clara Batista se juega Hasta el último hombre Manda un tren blindado Pero Un millonario Que había en Cuba Que se llamaba Julio Logo Que tenía 17 Ingenios azucareros Que compraba Que compraba Casi un millón De toneladas de azúcar Y las revendía Que tenía El archivo Y el museo Azucarero Y de las grandes ligas Más grandes del mundo En Cuba Pagó Una millonaria Cantidad de dinero 45 mil pesos Al comandante Del tren Para que se rindiera Esa historia De que con 6 botellas De luz brillante Y 3 botellas de petróleo Con 2 mechas de trapear Cogieron un tren Que tenía 40 centímetros Blindaje Eso es una mentira En cada vagón Del tren arriba Venía una metralladora Calibre 30 Emplazada Con medio millón De tiros traían Eso es una mentira total Eso fue un tren Que se rindió ahí Y le hicieron Una desquerrilaíta Ahí para hacer El paripés Ahí no combatió Nadie Todo eso es mentira 300 rebeldes No podían Contra la cantidad De miles de hombres Que venían Eso es una mentira Entonces el día 28 de diciembre La gente de Las Villas Que generalmente Eran ortodoxas Porque los dos lugares De Cuba Donde más Esfervescencia política Hubo siempre Fue Las Villas Y Oriente Ahí estaba la sede Del partido ortodoxo Y ahí estaban Todos los ortodoxos Del país Pero ahí también Estaban todos Los batistianos Del país Y ahí también Hoy En este momento En la provincia Villaclara Es donde más opositor Al gobierno Fidel Castro Hay de todos los tiempos Las Villas Siempre ha sido Una efervescencia Política Sin igual Desde los días De los mambices Fíjate que Serafín Sánchez Y su gente Cuando fueron a Guay Me lo llevaron Más gente Que el Camagüey Y Oriente Porque había Más compiladores No ve que era La región más rica El país Y entonces La gente Cuando tiene dinero Se puede dedicar A la política Porque ya tiene Las necesidades De la vida cubierta Y nada El día 28 de diciembre Un día después Del asedio De Santa Clara La estación De policía De Santa Clara No se rendía Estaban Tirando fuego Que por donde quiera Entonces el Che Llama al vaquerito A Roberto Fernández Rodríguez Y a su pelotón Suicido Con la expresa misión De tomar La estación De policía Que tiene El frente De combate Principal En el centro De la ciudad Y él prepara A los hombres Pero comete La locura Y se pone A 50 metros Del cuartel Y un francotirador Lo vio Y le dio Un tiro En la cabeza A 50 metros Del cuartel Imagínate Que son 50 metros Del cuartel Un muchacho Loco Tenía 21 22 años Y le dio Un tiro En la cabeza Y le hieren De muerte Y un momento Después muere Ahí es donde Viene la famosa Frase del Che Me han matado 100 hombres Ahí cayó Roberto Rodríguez Fernández El vaquerito Aquel muchacho Que había nacido En Morón Que tuvo Una Niñez Muy pobre Que tuvo Un problema Con un sargento De la rural Y que tiene Que salir huyendo Prácticamente Sin ropa Y sin zapato Y atraviesa Media Cuba Y llega a la sierra Y allá Celia Sánchez Le cura los pies Y allí le regala Un par de botas Más grandes Que sus pies Y por eso Es que le dicen El vaquerito El hombre Que combatió En la sierra Maestra Contra la ofensiva Del ejército Que escribió Una página Gloriosa Poniendo en alto La juventud cubana Que protagonizó La histórica invasión Y llegó a las villas Que le dijo Al Che Donde había Comida Donde había Hombre Que salió A buscar Recluta Que hablaba Con los campesinos Para que le dieran Ganado El hombre Que consolidó Por su conocimiento La unión Del pacto Del pedrero El hombre Que combatió En la campaña De las villas Al lado del Che Y que cayó En Santa Clara El 28 de diciembre A dos días De la huida De Batista Y a tres días Del triunfo De la revolución Para que Fidel Castro Nuestro querido Comandante en jefe Y Raúl Castro Nuestro siempre Recordado general Y Miguel Mario Díaz Canel La continuidad De eso Nos pusieran Una tiranía Bárbara y salvaje En un país Donde no se puede Encontrar Ni un huevo Para comer En un país Donde hoy Hoy Hay 1200 Muchachos Presos políticos En un país Donde hace 64 años La juventud Salió a conquistar Su futuro Y sus sueños Para que nunca más En su tierra Hubiesen Descalzos Enfermos Abusados Hambrientos Y que un joven Que tenía que estar Estudiando Soñando Produciendo Para la sociedad No tuviera que acoger Un arma Para echar del poder A un tirano Que le había arrancado La libertad Y los sueños A su pueblo Para que 64 años después De tantos sacrificios Tantos anhelos Tanto sueño Y tanta sangre Su vida Su obra Y su vida Y su sangre Y su muerte Hayan sido en vano Para que una familia Sea dueña Y señora de vida Y muerte En un país Donde Lo único que queda Es la esperanza Porque Hasta la fe La mataron Los dejo Se me cuidan Me voy con Orlando Rajadel Que tengo un compromiso Un saludo A todo el que estuvo Por ahí Me dijeron Que Julie estuvo Un saludo Para esa Inteligente dama Y Nos vemos mañana Si Dios quiere Perdónenme La luz No pude hacer Nada más Estoy Improvisando Y probando Cosas Saludo Saludo Maestro ¿Cómo se saca El maguey? Claro que sí Eso es verdad ¿Cómo se saca Un maguey? Vamos a ver ¿Qué hacemos? Los quiero mucho A todos Me voy con Orlando Rajadel Feliz noche Y hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!